Oh yeah, no, oh yeah, no, oh yeah No estamos bien, estamos mal Yo sé que tú no me quieres, ya no Nada igual, todos los mensajes en verde, ya no Sé dónde estás Yo sé que tú no me quieres, ya no Estamos mal Me lleva por la calle la amargura Y más me hace sufrir, más necesito su cura Se pone lindo por la noche cuando estamos oscuras Me lleva por la calle la amargura Ay, ay, no estamos bien, estamos mal Yo sé que tú no me quieres, ya no Nada igual, todos los mensajes en verde, ya no Sé dónde estás Yo sé que tú no me quieres, ya no Estamos mal, estamos mal, estamos mal Me lleva al borde de la locura Y más me vuelve loca, más necesito su cura Y me llama por la noche cuando sale la luna Me lleva al borde de la locura No estamos bien, estamos mal Yo sé que tú no me quieres, ya no Nada igual, todos los mensajes en verde, ya no Sé dónde estás Yo sé que tú no me quieres, ya no Estamos mal, estamos mal Estamos mal, estamos mal Estamos muy mal, estamos muy mal Estamos muy mal, estamos bien Estamos mal, no me quieres ni prestas Sale a la calle y no dice nada Oh, yeah, no Oh, yeah, oh, yeah, no No estamos bien, estamos mal Yo sé que tú no me quieres, ya no Nada igual, todos los mensajes en verde, ya no Sé dónde estás Yo sé que tú no me quieres, ya no Estamos mal, estamos mal, estamos mal No estamos bien, estamos mal Yo sé que tú no me quieres, ya no Nada igual, todos los mensajes en verde, ya no Sé dónde estás Yo sé que tú no me quieres, ya no Estamos mal, estamos mal, estamos mal, no No, 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 yo sé que tú no me quieres, ya no